¡Apunté la escopeta al mogollón! A ese mogollón de gente que está contra la pared Porque son chile y gocero, ¡qué valor! Pero con esperarse todavía no disparar Que vamos a tomar un busito de vinito y a cantar Por la de nuestro peligro carnaval El cuadro lo vamos a salir Ustedes no vayan a disparar O se lo vamos a decir ¿A qué mandan eso que un mariján? Aquí el obede mío va a cantar Por si el son de España otra vez Y a ti cabe el carnaval Aunque alguien nos quiera que me deje a ver Tocame el carnaval, tocame el carnaval Tocame el carnaval, tocame el carnaval Ya es carnaval ¡Apunté la escopeta! ¡Alta! ¡Alta! ¡Apunté la escopeta! ¡Apunté la escopeta! ¡Alta! ¡Alta! ¡Vamos a ver! ¡Apunté la escopeta! ¡Alta, amen! ¡Apunté la escopeta! ¡Apunté la escopeta! ¡Mi amén! ¡Welicite la escopeta! ¡O es más! ¡Por arriba! ¡Evet! ¡No y media! ¡Alta! ¡Vamos a ver! ¡Assad! ¡Ezs! ¡ 향ba a ver! Muchas gracias. ¡Ale, míralo! No le hacen falta luzes a la calle La Palma, la calle de La Palma brilla por si sola, esa preciosa calle, de quietud y de calma, alegre marinera y también señora, por la luz de la luna, se aclara y se ilumina igual que la sola. La Palma Brilla por si sola, esa preciosa calle, de quietud y de calma, alegre marinera y también señora, por la luz de la luna, se aclara y 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 se aclara. La Palma Brilla por si sola, esa preciosa calle, de calma, alegre marinera y se aclara 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 ¡Gracias! 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 de cada cosa para tarde del rey. Cuatro señoras que dialogaban, el tema era sobre la sexualidad. Una decía que su marido es más caliente que una pava en cariño. Ha llegado para empezar catorce gomas en la mañana en cada par. Y dos carmenas que vio más fiel con tanta goma pa' borrarte su papiera. Antes de que Saito diga que todo el mundo va al paredón, vamos a darle al fray de bronca. Bronca, 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 bronca. Hace cuatro o cinco días, hace cuatro o cinco días me enfadé y convivé porque la cosa ya tiene guasa. Está cordía viendo la televisión, no se da cuenta. Se le va el agua y el pesca frío sale como un chicharrón. Y se le fue muy enfadada. Valiente tío que no le deja apetar. Entre concursos y culebrones, digan ustedes si no es patata a los cojones. Antes de que Saito diga que todo el mundo va al paredón, vamos a bailar el fray de bronca. Bronca, 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 bronca. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!